Hola chicos, hoy es un día muy importante para mí. Hoy estoy cumpliendo cuatro años con mi novio. Él está viviendo en Barcelona y bueno, yo estoy acá en Malta. Pero no quiere decir que no lo vamos a celebrar. Para nosotros esta fecha es muy importante y la celebramos. Les queremos mostrar de cómo lo celebramos nosotros, qué vamos a hacer para celebrarlo. Y bueno, lo queríamos compartir con ustedes porque pienso que mucha gente le puede interesar cómo es la celebración a distancia de aniversario. Y bueno, así va a ser nuestra celebración. Bueno muchachos, empezamos la cita poniéndonos lindos. Nos vamos a afeitar, nos vamos a bañar. Y aunque estemos a distancia vamos a ir elegantes. Yo bañándome para nuestra cita. Bueno muchachos, ya estamos bañados y listos para salir. Pero antes nos tenemos que afeitar. No mucho porque a mi conejita no le gusta con poca barba así que vamos a afeitarnos lo justico. Aquí arreglándome para mi cuarto aniversario. Bueno muchachos, ya estamos afeitados. Solo nos queda lo último. La crema. Y el último toque, aunque estemos a distancia para que me huela a través del teléfono. Estamos listos. Bueno chicos, ya voy de camino. Voy a ir a comprar la cena de mi aniversario con mi hambre. Está haciendo un poquito de frío acá en Malta. Por eso me vestí así como más recatada. Ya súper preparada y súper lista para ir por la cena. Buenas gente, estamos ya de camino a la pizzería y mirad qué sitio tan bonito nos encontramos. Oh, espectacular. Y aquí es donde vamos. Vamos a poner una pizzería nueva. Es una pizzería, no es un restaurante que hace pizzas. Así que imagino que deben estar buenas. Así que vamos. Yo ya llegué al restaurante donde pediré mi comida. Creo que es aquí. Esto no. Vale, hemos encontrado la zona de las palomitas. Vale, palomitas, dulces y barritas. Vale, ya tenemos todo y la pizza se está haciendo así que volvemos al restaurante a ver si ya está lista y ya estamos todos con los dulces y todo. Y adivinen, yo también pedí pizza. Ok, chicos, estoy aquí porque vamos a comprar crispetas. Y yo amo estas de caramelo. A mí me encantan las de caramelo. Estas. ¿Qué piensan? No, pero mejor estas. Estas. Vale, gente, estamos de vuelta ya con las compras hechas y esperando la pizza. Y lo más importante, para ver a mi hombre. Bueno, ya estamos listos para comer nuestra pizza. Es que es de berenjela, ¿verdad? Vale, a ver. ¡Wow! Nuestra pizza, Netflix, lo que compramos aquí. Estamos listos. Bueno, ya lo estamos llamando. A ver. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Miren, saluda a mi niño. Desde la distancia. Desde otro país. ¿Estás lista? Sí, lista. ¡Lista! ¡Vamos! Bueno, ya le dijiste la... Bueno, porque es que él era el encargado de elegir la película. La película va a ser de amor. Es la mejor decisión. Es la mejor responsabilidad. Para él es mucha responsabilidad lo de la película. Porque él no es muy bueno eligiendo películas. Él no es muy bueno. Todas son malas. Pero esperemos que esta de nuestro aniversario la elija bien. ¿Cómo se llama? Se llama Guía de viaje hacia el amor. Guía de viaje hacia el amor. Pues suena muy linda. Sí, yo creo que no puedo callar así. ¡Nuestro cuarto año de la estación! ¡Yujú! Bueno, vamos a empezar la película. Bueno, chicos. Esta es la que vamos a ver. Mira, ya estamos preparados. Aquí lo pongo en un... Dos. Tres. Y bueno, chicos. Aquí comenzamos a ver la película. A ver de qué trata. Habían partes graciosas. En donde sin querer las asociábamos en nuestra relación. Bueno, me cambié porque tenía mucho frío. Miren, me comí toda la pizza. Bueno, esto, esta parte no me gusta. Vamos a la mitad de la película. Bueno, gente. Ya hemos comido la pizza, ¿vale? Está buenísima. Me he ido para mi cuarto para ponerme más cómodo. Pero la película se está poniendo súper interesante, ¿vale? Estamos en un momento muy crucial en donde sentimos que no fue la película adecuada para esta noche. Bueno, muchachos. Hemos hecho una pausa en la película, ¿vale? Pero nosotros estamos haciendo un vídeo de cómo es nuestra relación a distancia, ¿vale? Porque hacía cuatro años que estamos juntos. Y la película va de una pareja que lleva cinco años juntos. Que se separan porque él decide irse, ¿vale? Así que no ha sido la mejor elección, pero vamos a ver cómo acaba. Lo importante es cómo acaba, no comentamos. Chicos, aquí ya reafirmamos que no fue la mejor opción de película para nuestro aniversario. No fue un giro. No fue un giro de guión. Aquí estamos al final de la película en donde ella se da cuenta que ya no quiere a su novio y se va detrás de su nuevo amor. Bueno chicos, como pueden ver, mi hombre, mi novio, no eligió la película correcta para este aniversario. La pareja de la película llevaban 5 años, pelearon, ella se va de viaje porque le encanta viajar, así como a mí, y se enamora perdidamente de un hombre en el viaje. Él después va a buscarla, y adivinen qué, ella ya no quiere estar con él, después de 5 años. Ya dijimos al principio que ya era malo eligiendo películas. Bueno, pero esta sí la elegiste, pero mal, que ella se fue de viaje y se enamoró. Si usted tiene un viaje que yo no voy a estar, es verdad. Ay, qué susto conejito. Ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero, quiero que yo. ¿Qué tal que me enamoré por allá en Ibiza? Y esa fue la película que tú elegiste conejito. Fue muy gracioso, la verdad, nos dio demasiada risa en el transcurso de la película porque decíamos, oh por Dios, después de 5 años, oh por Dios, se va de viaje como tú te vas a ir de viaje ahorita en verano, oh por Dios. Fue súper graciosa. Fue súper graciosa, pasamos genial. De la elección de la película, que no podía haber sido peor sinceramente. No por la película, sino por nuestra situación. El que quiera hacer la película entenderá un poco por qué lo digo. Pero bueno, ha ido bien, a mí personalmente me ha gustado, me gusta también que tanto yo como yo, a pesar de estar a distancia, tengamos este tipo de relación. Y si alguno de vosotros ha estado en situación similar, totalmente recomendado que haga cositas en pareja a distancia, que aunque haya una distancia por medio, se pueden seguir haciendo cositas. Así que nada, gente, gracias por verme, gracias por ver a Conejita. No os olvidéis de darle like y suscribirme a su canal. Chicos, espero hayan disfrutado nuestra celebración de aniversario de amor a distancia y que haya contribuido a aquellas parejas que están iniciando o que tienen un amor a distancia. Los espero la próxima semana con el próximo vídeo. ¡Gracias!